de la ciudad de la ciudad de la ciudad madre se ven llenas de visitantes que lejos de llegar a hacer turismo están de paso por el municipio en su ruta hacia Urabá para cruzar el tapón del Darién y llegar a los Estados Unidos hasta los atrios de algunas iglesias se han convertido en albergues para ellos. Nos paramos en cada pueblo, en cada semáforo para pedir la pequeña colaboración que nos puedan brindar las personas para ir completando los pasajes que nos va a llevar a cruzar la lancha. Algunos habitantes de Santa Fe de Antioquia se sienten incómodos por los visitantes pero otros comprenden su situación. Pero no podemos pretender que la ciudad se vuelva en estos puntos de mayor interés un afeamiento por carpas o llamar la atención. Creo que también hay otros puntos en donde también pueden armar sus carpas. No, eso es un asunto efímero. Eso no es tan relevante como si hay otras cosas que pasan permanentes que van invadiendo la ciudad. Desde la administración municipal ya se adelanta una caracterización de los migrantes que llegan de paso por el municipio para tener un control de esta población. Tratando de concertar o de buscar una hoja de ruta a fin también de poderle garantizar a ellos unos derechos en la permanencia o en el tránsito acá en nuestro territorio. En Santa Fe de Antioquia ya se están preparando para una llegada masiva de migrantes al territorio, pues con la versión de un posible cierre en la frontera con Panamá, los extranjeros que están haciendo esta travesía quedarán estancados principalmente en municipios de Antioquia.